Estas crecidas Que les gusta fichurear Siempre andalucía pa' que todo el mundo la vea Que ella es la más bonita de todas sus amigas Modelito de par de video Siempre está pendiente al fichureo Y sin dinero no le puede ganar Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ella se ve Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ella se ve Lo vuelve loco con su pique Amante al tigle Quince mil lentes y nalga que alguien me explique Yo escribí este chanteo pa' que se lo dedique Su flow es pegajoso, tiene estilo, tiene chicle Si no tienes dinero con ella no va a ver diálogo En videos de YouTube ella tiene un catálogo Su billet digital y el de su amiga corre análogo Cuando suelte el corito en la disco dale mátalo Porque tú, tú, estás crecida Desde que te hiciste las tienes a todas mordías Porque tú, 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 estás crecida Desde que te hiciste las tienes a todas mordías Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ella se ve Lo vuelve loco con su A Mira que bonito ella se ve Me hipnotiza bailando, disimulando Siempre me chequea para ver en qué ando Beba tranquila la vas a pasar bien Y en mi cama te esperan los billetes de cien Pida lo que usted quiera a su manera Tu tarjeta favorita la llevo en mi cartera Compra lo que quiera y dime Si yo te doy lo que tú me pides Me gusta el paránduleo y no hay quien la para Siempre con sus amigas los weekendes sembraba Busca cómo colarse para entrar al VIP Porque a ella le dijeron que me vieron por ahí Se tiró un selfie conmigo pa' subirlo al Instagram Y se quedó pendiente pa' ver cuántos likes me dan No la tengo leía, ella se reía Porque sabe que después de aquí ella es mi La llevé del shopping, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidia Y tiene corte de calle pero luce elegante Esta es mi nena que le gusta fichurear La llevé de shopping, la vestí de diamante La que la mire seguro le ve envidia Y tiene corte de calle pero luce elegante Esta es mi nena que le gusta fichurear Lo vuelve loco con su a-a-a-a-a-a-a-a-a Mira que bonita ella se ve Tú sabes Otro de los cotizados para baby rastigringos Perruco, el nene Los menores, los lobos ¿Qué pasó pa? M Music Santana, tú sabes pa Hay, el químico Y chumba que produce el solo Baby rastigringos